Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estuvimos en la Cámara de Senadores con legisladores sinaloenses y en estos momentos acabamos de tener una reunión con diputados federales sinaloenses donde vinimos a plantear lo que en su momento le dije a todos ustedes en una conferencia de prensa donde informamos que íbamos a hacer una gira y una agenda binacional. Trajimos un listado de proyectos y de obras para el municipio de Rosario que creemos que son fundamentales para el buen desarrollo de la sociedad. Estuvimos haciendo entrega de un estudio científico que se realizó y andamos buscando que se declare zona de desastre en la Laguna Huizache Caimanero porque no llovió a tiempo y esto ocasionó que aumentara la salinidad y hubo una gran mortandad de peces y de camarón y se reflejó en unas nulas capturas de camarón. De la misma manera estamos reuniéndonos con estos diputados donde estamos buscando que se etiqueten mayores presupuestos a la presa Santa María que sabemos que es la gran obra que va a venir a desarrollar de manera económica al sur de Sinaloa, específicamente al municipio de Rosario y al municipio de Esquinapa. Entregamos un listado prioritario de proyectos ejecutivos y de obras que fueron un compromiso de su servidor en los tiempos de campaña y que son muy necesarias para las colonias, para las sindicaturas y para las comisarías del municipio de Rosario.